...de Chile se impuso como ganadora al mejor programa antinarcóticos del año frente a las policías de otros 90 países en la conferencia World Public Summit en Dubái. En este evento, que se considera el más importante del mundo en temas policiales, el Plan Comunal Antidrogas Nicotráfico Cero alcanzó la máxima distinción en su categoría, imponiéndose de esta forma a otros programas finalistas en los que se encontraban, por ejemplo, la Dirección de Operaciones Crimen Organizado y Contraterrorismo de Armas de Carabinieri, de Italia o la Policía Británica de Transportes. El Plan Comunal MT-0 fue creado e implementado desde el año 2014 como una estrategia para desincentivar y reducir el microtráfico a nivel local en todo el país. Desde su inicio a la fecha, se han incautado 4,4 toneladas de drogas, 2.192 armas y hay 23.948 detenidos. Bueno, es un gran honor para la Policía de Investigaciones de Chile haber alcanzado este gran reconocimiento a esta práctica policial que estamos hoy día compartiendo con todas las agencias, las mejores agencias del mundo. Este premio lo alcanzamos compitiendo con más de 90 agencias que representan a más de 32 países del mundo, de las mejores policías y eso nos llena de orgullo. Gracias. Gracias. Gracias.